Buenas gente, hemos vuelto con un juego extraño. La venganza de Patricio, no sé de qué va. Supongo que de Patricio venganza sigue, vamos. Sabéis que me he estado tocando con muchos juegos de terror de hueponja, así que los voy a estar trayendo de a poco. Fue una noche regular, terminé mi turno, no me voy a casa, terminé mi turno, no me voy a casa. Qué mierda, güey. No podría imaginarme lo que iba a pasar a continuación. Que la mierda tenía auto. Qué mierda, güey. Qué mierda, güey. No está muy lejos Crutáceo Cascarubo. Crusty Graff. Vamos a ir para la casa. Patricio me da miedo, el Patricio al malo. Vuelve a casa. Crusty Graff. Creo que perdí mi casa, Crusty. Mejor encontrarla. Crusty Graff. Crusty Graff. ¿Están en el auto? ¿Puedo correr? Voy a revisar si está la llave en el auto. En el bote. No parece haber una mierda, no me puedo agachar. Voy a revisar las casas. Hay esa micro allá, no me han sospechoso. No hay nada por acá. Nada por aquí. Las plantas. Nada por acá. Voy a revisar el bus. Es como un submarino el bus. Lo mismo pensé que mierda están haciendo llave aquí. Voy para la casa. No puedo hacer nada, ¿por qué? Eh, eh. Eh, mira, Patricio. Me está siguiendo, Patricio. ¿Qué mierda? Ay, ay, mi tímpano. ¿Qué fue eso? Bueno, me atrapó a Patricio. Hue esponja. Código. Esta es la casa de hue esponja. Está en el lado de Patricio. Voy a revisar. Qué mierda. Sí, es la casa de hue esponja. Ahí está. A ver. Había otra puerta. Más la puerta cerrada. Hay una escalera. Voy a ver qué es la escalera. Sólo para ver si hay más. No. Sólo hay una puerta. Ok. Nada por aquí. Voy a revisar esto. Bo de esponja. Qué mierda pasó. ¿Qué estás haciendo aquí? Finalmente llegaste. Patricio perdió la mente y nos quiere matar. Ok. Las llaves están arriba. Ten cuidado, él está loco. Bueno, Patricio se volvió loco. Nos quiere matar. 56. 81. 2. 56. 81. 2. 56. 81. 2. En serio. Un destornillador. Para sacarle el ojo a Patricio, supongo. Había una caja con huella eléctrica, me acuerdo. Una caja con huella. Y un ascensor también, supongo que por ahí subo. Ahí no he echado. Hola Patricio. No me voy a meter, ¿cierto? Patricio, te estoy viendo. No, se me fue el ascensor Voy a tener que entrar el otro A este juego le vendría bien un poco más de sonido Creo que ganaría bastante con más sonido de ambiente Sonido de paso y voy a decir O sea, de por sí al juego Bastante meme porque voy a esponja Pero creo que le vendría bien más sonido Y yo he usado esta textura de madera Gori Un buen tractor con Gori Un buen tractor con Gori Trabajé que se ve desde arriba Buen esponja culiado tiene hasta un... Tiene hasta un copasiema Tiene hasta un ascensor en la casa La puerta de arriba Voy a salvar a la esponja, permiso Bueno, vos, vienes a salvarte ¿Qué? ¿Qué mierda? Solo tú puedes salvar a los calamardos Que hueá Nos puede matar a los dos, ¿cierto? Me gustó Ray libro Me gustó Me gustó una pata en la cabeza ¡Ja! Lo mató Me gustó una pata en la cabeza ¡Guato esto! ¡Ja! El fin Después del secuestro de Esponja de Patricio fue sentenciado a 10 años en prisión ¡Qué mierda! Pues afortunadamente para él la policía Perdió la celda Perdió la llave de su celda y tuvo que permanecer ahí por el resto de su vida ¡Qué mierda! FLE, gracias por esta obra de arte Gracias por jugar, gracias por hacer el juego Comenten que les pareció gente ¿Qué creen ustedes? A mí me pareció muy meme Eso, denle like Ahí está Patricio Chao, nos vemos Me asusté porque ahí está Patricio Los quiero, adiós